Solamente pido una oportunidad, sé que nada será igual Querida mejor amiga, quisiera que supieras Este sentimiento que llevo callado por años Solo pon atención y escucha Quiero que comprendas que te quiero demasiado Quiero que tú escuches y sabrás lo que he callado Eres mi mejor amiga y a la vez eres mi todo Tú me das tu mano cuando caigo a lo más hondo Son celos de amistad, son celos de amor Cuando la paso contigo todo toma otro color Pero hay algo que impidió declarar mis sentimientos Un disfraz de mejor amigo, llevaba puesto Para ocultar y cuidarte al mismo tiempo Ocultar todo mi amor y cuidarte de pendejos Ahora mismo está en juego nuestra linda amistad Pero sé que si yo gano, por fin te podré amar No podría soportar que te marches de mi lado Por eso ocultaba y callaba a mis te amo Hoy en este día quise que por fin supieras Y supieras que no miento, que mi amor es ya de veras Solamente pido una oportunidad Pues no aguanto, sé que luego de esto ya no hay marcha atrás Si te vas yo sé que nada será igual Y tal vez no volvamos a hablar Ok, ok, ¿por dónde empiezo? Que te quiero tanto te confieso Pero en demostrarlo creo que no hay progreso Ahora no existe pretexto Que soy tu amigo, olvídate de eso Si supieras que sueño contigo y sueño que te beso La verdad me duele que me cuentes tu amorío Confío en que tus próximos te amo Si serán míos, repito que quiero ser más que tu amigo Por eso es que te digo que solo quiero un futuro contigo Al verte late más rápido mi corazón Y no me atrevo a decirte Por eso escribí esta canción Al charlar contigo del tiempo pierdo la noción Porque al perderme en tus ojos me voy a otra dimensión Se va el llanto al caminar contigo Sin embargo no sé si sientas lo mismo Y por eso es que ahora redacto Que eres bella por dentro y por fuera eres un encanto Solo quiero que me quieras La verdad no sabes cuánto Solamente pido una oportunidad Pues no aguanto Sé que luego de esto ya no hay marcha atrás Si te vas yo sé que nada será igual Y tal vez no volvamos a hablar Solamente pido una oportunidad Sé que luego de esto ya no hay marcha atrás Sé que luego de esto ya no hay marcha atrás Sé que luego de esto ya no hay marcha atrás Sé que luego de esto ya no hay marcha atrás Sé que luego de esto ya no hay marcha atrás Sé que luego de esto ya no hay marcha atrás Sé que luego de esto ya no hay marcha atrás Sé que luego de esto ya no hay marcha atrás Sé que luego de esto ya no hay marcha